Hola, mi nombre es Marta Chávez y me gustaría compartir con ustedes el testimonio de la canción Hoy te extraño tanto. Esa canción fue escrita a raíz de la pérdida de mis dos bebés, Gabriel y Aarón, y la escribí en el momento donde tenía mucha tristeza, donde sentí un vacío muy grande, pero con la oración de la comunidad, de las personas que me amaban, fui poco a poco superando ese dolor con la oración de mis familiares que estuvieron siempre conmigo. Fui aceptando el amor de Dios dentro de toda esa situación y es muy difícil creerlo, pero el Señor tiene un plan perfecto. En esa canción puedo expresar que en el cielo hay una estrella que ilumina y confío plenamente que cada persona que Papá Dios decide llevarse al cielo es porque iluminarán nuestra vida, estarán con nosotros siempre y su amor sobre todo se manifestará. Y hay ángeles que cuidan de ellos. Entonces espero que esta canción te sirva a ti, a cualquier mamá que ha pasado por ese dolor tan grande, que pueda servirles para que su alma encuentre consuelo y también para dar un poquito de lo que yo pude experimentar en ese momento. Te amo tanto, te quiero a mi lado, poderte oír, desde que partiste hay un vacío en mí. Necesito saber que tú estás feliz. Cada minuto le pido a Dios que cuide de ti y que te abrace fuertemente por mí. En el cielo hay una estrella que ilumina mi existir. He deseado tanto y tanto verte aquí. Esa estrella se ilumina cuando más te quiero oír. Hoy te extraño tanto en mi vivir, pero sé que tú estás feliz. Cada minuto le pido a Dios que cuide de ti y que te abrace fuertemente por mí. Y que un día pueda verte al fin. En el cielo hay una estrella que ilumina mi existir. He deseado tanto y tanto y tanto y tanto verte aquí. Esa estrella se ilumina cuando más te quiero oír. Hoy te extraño tanto en mi vivir. Pero sé que tú estás feliz. Sé que tú estás en la presencia, en la presencia de Dios. Tu alma descansa entre ángeles que te dan todo su amor. Un día estaré a tu lado dándote todo mi amor. Y estaremos juntos por siempre. En la presencia de Dios. En el cielo hay una estrella que ilumina mi existir. Esa estrella se ilumina cuando más te quiero oír. Hoy te extraño tanto en mi vivir. Pero sé que tú estás feliz. Y ahora sé que tú cuidas de mí. Cuidas de mí. Esa estrella se ilumina cuando más te quiero oír.